Estamos con una de las finalistas de Masterchef, mi querida Jenny o Jenny, como otros la llaman. ¿Cómo es, Jenny o Jenny? Jenny, en mi arte de nacimiento. Jenny, pues de cariño, para los que no me puedan decir, Jenny. Y Jenita, bien sabrosa. Eso. ¿Qué se siente ser uno de los finalistas de Masterchef? Ay, mana, no quepo, 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 no quepo. ¿Qué tal estuvo el reto? Muy difícil, pero valió la pena, valió la pena. Mis niños, hay una posibilidad, amiguitos. Oye, Jenny, ¿cómo te sientes de haber llegado al casting y de repente ya ser uno de los finalistas? La verdad, cuando llegué al casting, fui por mis hijos, que estaban dale y duro y fui. Y cuando llegué a la Ciudad de México, me llevé cinco o seis putas de ropa y dije, pues bueno, voy a ir, como dicen mis hijos. A ver qué pasa, ¿no? Me voy a divertir, pero nunca, nunca pensé llegar hasta aquí. Estoy en la final, mana. Belliscando, amiguita, belliscando. ¡Ay, es real! Oye, ¿y qué te llevas de todo este tiempo en Masterchef? Así, algo que nunca vas a olvidar. A toda esa gente hermosa que me escribe cosas maravillosas en el Face, en el Instagram, en todas las redes sociales. La gente en la calle es increíble. Hasta esos memes chuscos, miren, y tengo dientes, ¿eh? Pero, pues me chupo al lado, pero mal, ni modo, algo tengo que meter a la boca. Pero, pero, la verdad, me lo paso increíble. Las muestras de afecto desde la gente han sido, no tengo palabras con qué describirlo. Infinitamente gracias, agradecida. Y hoy por hoy, por ustedes, y por lo poco o mucho que sea, aquí estoy. ¿Y qué vas a hacer si ganas, mi querida Jenny? Sí, obvio, empezamos con el comedor, con los niños. Queremos, bueno, pienso poner un restaurantito de sábado y domingo, y de lunes a viernes. Por lo que es mi fuerte, la cocina, pero vamos a trabajar las especies locales de mi tierra, de Yucatán. Eso. Con toda la gente que está ahí en el comedor de Mérida, en Oshkum. Y eso, poner una maquiladora de salsas, que es mi fuerte también. Los ingredientes que son especies, y como recado rojo, chidote, todo ese rollo, o sea, el recado negro, y el restaurant de sábado y domingo. Buenísimo, mi querida, y pues prepárate para la final, porque al parecer va a ser algo pesadito, entonces queremos que estés bien preparada y no nos falles. Jamás, amiga, vamos con todo para ganar y con la ayuda de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!